Hola, ¿cómo estás? Soy el Dr. Ángel Morales, soy médico cardiólogo y médico intraomésta y el día de hoy te voy a hablar sobre por qué es peligroso que la mamá y el bebé tengan tipo de sangre diferente. Si el tema es de tu interés, pues míralo hasta el final, vas a ver que está muy interesante. ¿Alguna vez has escuchado sobre el factor RH? ¿Cuál es la importancia durante el embarazo? Tal vez te suene un tema un poco técnico, pero su relevancia es enorme, tanto que puede marcar la diferencia entre un embarazo saludable y una complicación grave, tanto para la mamá como para el bebé. Si sos mamá y estás esperando a tu bebé, este tema es vital para vos. Y si te has preguntado qué pasa si la mamá y el bebé tienen tipos de sangre o factores RH diferentes, seguís viendo el video. Aquí te lo voy a explicar de la forma más sencilla y clara que yo puedo. Una historia real que pone todo en perspectiva. Imagínate a Sofía, la cual es una mujer joven de 22 años, está embarazada por primera vez y todo va bien. Hasta que en la consulta de rutina, su doctor le menciona algo sobre una posible incompatibilidad entre su tipo de sangre y el tipo de sangre que tiene su bebé. Sofía es RH negativo, mientras que su bebé podría ser RH positivo. En este momento se llena de dudas. ¿Qué significa eso? Es algo grave. ¿Hay algo que yo pueda hacer? Es lo que se va a estar preguntando la Sofía. Este tipo de situaciones no es tan rara como usted puede pensar. De hecho, ocurre en alrededor del 15% de los embarazos, dependiendo, claro, de la población y de las características genéticas de cada región. Pero no te preocupes, vamos a desglosar todo este tema de una manera simple. A esto se conoce como conflicto RH. ¿Qué es y por qué ocurre esto? Para entender el problema, primero necesitamos hablar sobre el factor RH. Este es una proteína que se encuentra en la superficie de los glóbulos rojos. Si tienes esta proteína, tu tipo de sangre es RH positivo y si no la tienes, son RH negativo. El conflicto aquí aparece cuando una mujer RH negativo está embarazada y su bebé es RH positivo. Esto puede suceder si el papá del bebé es RH positivo y le transmite ese factor al pequeño bebé. En este caso, el sistema inmunológico de la mamá podría reconocer las células del bebé como algo extraño y atacarlo, pensando que son una amenaza, como si fuera, por ejemplo, un virus o una bacteria. Es decir, el sistema inmune de la mamá atacaría al bebé. El resultado, el sistema inmunitario de la mamá comienza a producir anticuerpos contra los glóbulos rojos de su propio bebé. Y esto puede llevar a una condición llamada enfermedad hemolítica de recién nacido, donde los glóbulos rojos del bebé van a ser destruidos, causando anemia, histericia severa, daño cerebral o, en caso extremo, pues la muerte fetal. Pero existe una solución. Aquí viene la buena noticia. Existe una vacuna que puede prevenir este problema. Se llama inmunoglobulina anti-D, o más comúnmente conocida como vacuna anti-D. Esta vacuna fue desarrollada en la década de 1960, gracias a investigaciones pioneras realizadas por un equipo médico, liderados por el doctor Ronald Fink y el doctor William Pollack. Ellos descubrieron que al administrar inmunoglobulina anti-D a la mujer RH negativo durante el embarazo o después del parto, se podía evitar que su sistema inmunológico formara anticuerpos contra el factor RH de su bebé. En palabras sencillas, la vacuna lo que hace es que engaña al cuerpo de la mamá, neutralizando cualquier glóbulo rojo RH positivo del bebé, antes de que el sistema inmunológico de la mamá tenga la oportunidad de reaccionar y crear anticuerpos contra él. Pero, te debes de estar preguntando, ¿cómo y cuándo se aplica la vacuna anti-D. La vacuna se administra en dos momentos clave. Ojo aquí porque es muy importante. Uno, durante el embarazo. Generalmente, entre la semana 28 y 32 de gestación. Pero, antes te hay que seguir con el video. Si el video te está siendo de utilidad, te invito a que dejes tu comentario acá. Si es que acaso te han dicho que hay un conflicto de RH entre tú y tu bebé, o te gusta el video o quieres aprender sobre él, déjanos acá el like, comenta, suscríbete. Sigamos para allá, sigamos hablando sobre él. Entonces, te decía que la vacuna se administra en dos momentos clave. Primero, durante el embarazo. Generalmente, entre la semana 28 y 32 de gestación. Y la segunda, después del parto. Dentro de las primeras 72 horas, si el bebé nace con factor RH positivo. También, se puede aplicar en otra situación. Donde haya riesgo de que la sangre del bebé entre en contacto con la sangre de la mamá. Como por ejemplo, un aborto espontáneo o un aborto provocado. En los embarazos ectópicos, donde creo que voy a hacer un video sobre embarazos ectópicos. Pero bueno, procedimientos invasivos como una amniocentesis. ¿Y qué pasa si no se aplica la vacuna? ¿Qué es lo que va a pasar? El peligro de no recibir la vacuna anti-D es muy serio. Serio, serio. Si una mujer RH negativa desarrolla anticuerpos contra el factor RH positivo. Estos anticuerpos van a permanecer en su sistema de por vida. Esto significa que en embarazos futuros. Si el bebé también resultará ser RH positivo. Los anticuerpos de la mamá atacarán los glóbulos rojos del bebé. Desde el principio del embarazo. Esto va a aumentar. Como deberé estar sabiendo. El riesgo de complicaciones graves. Como por ejemplo, anemias severas en el bebé. Daño cerebral debido a los altos niveles de bilirubina por la destrucción de los eritrocitos. Hidropecia fetal. Es la acumulación de líquido en los tejidos del bebé. Y conllevar a la muerte intrauterina del feto. En pocas palabras, no recibir la vacuna puede poner en peligro la vida del bebé. Y generar complicaciones a largo plazo para la salud de la mamá y la salud de su niño. Pero, ¿qué dicen los ensayos clínicos y la evidencia científica sobre esto que te acabo de decir? La efectividad de la vacuna anti-D está ampliamente respaldada por la ciencia. Los ensayos clínicos y los estudios a gran escala han demostrado que esta vacuna puede reducir la incidencia de inmunización RH en más del 90%. Esto ha convertido a la inmunoglobulina anti-D en un estándar de cuidado en todo el mundo. Por ejemplo, un meta análisis publicado en la librería de Cochrane. También concluyó que el uso profiláctico de la vacuna anti-D durante el embarazo y después del parto disminuyó significativamente el riesgo en embarazos posteriores. Además, los estudios han demostrado que la vacuna es segura tanto para la madre como para el bebé, con efectos secundarios mínimos. Así que no dejes tu salud ni la de tu bebé al azar. Sofía, que es nuestra protagonista de la historia, decidió seguir las recomendaciones de su médico ginecólogo y recibir la vacuna anti-D. Gracias a eso, su bebé nació sano y sin complicaciones. Lo más importante, Sofía ahora está tranquila porque sabe que su futuro embarazo también podrá ser seguro, preservando la salud y la vida de su niño. Si estás embarazada o planeas estarlo, asegúrate de conocer tu tipo de sangre y tu factor RH. Habla con tu médico sobre la vacuna anti-D si hizo RH negativo. La prevención es la mejor medicina. Si este video te ha sido de utilidad, te invito a que te suscribas al canal, déjanos mi like, decime qué pensas del video. Y si tienes algún tema que te gustaría que lo abordemos en futuros videos, también dejas aquí la sugerencia. Si recibe muchos likes, te prometo que lo voy a hacer. Nos vemos en este video. Está muy interesante. Hasta pronto.